Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Durante el seminario Comité de Crisis México, Heriberto Hernández y Arturo Calderón expusieron los retos a los que se enfrenta el sector pecuario, destacando la inflación, el consumo y los altos costos de producción. Investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong desarrollaron un mecanismo para el entendimiento de los sonidos naturales de las aves de producción. La finalidad, medir su bienestar animal y detectar amenazas en este rubro. Bachoco reportó que durante el primer trimestre de 2022, sus ventas en México y Estados Unidos superaron los 24 mil millones de pesos, un aumento de casi 26% sobre lo registrado en el mismo periodo del año anterior. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos suspendió las importaciones de productos avícolas desde 21 entidades de Estados Unidos que presentan casos de influenza aviar. De acuerdo con estimaciones de la FAO y la OCDE para el año 2031, el consumo de cárnicos en el mundo aumentará 15%. Este escenario sería propiciado por el crecimiento poblacional, temas ambientales y religiosos. El pollo será la carne más consumida. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.